Hola, buenas tardes a todos. Hoy es día 3 de diciembre de 2020. Hoy tenemos una videoconferencia en la que se va a tratar, nos van a contar una comparativa constructiva, energética y económica de una tiny house construida con bioconstrucción versus cómo quedaría en costes y en eficiencia si se construyese de un modo convencional. Tenemos con nosotros a Sergio Perandones y a Joan. Sergio Perandones es ingeniero traductor técnico, es alumno de la formación profesional de construcción con balas de paja, Ester, y además ha hecho el máster en gestión de proyectos de bioconstrucción. Es un apasionado en bioconstrucción y está arrancando con su primer proyecto de construcción de paja en Cantabria. Y bueno, a Joan le conocéis prácticamente todos. Joan forma parte de la cooperativa Ocambuga. Es director de ejecución de obras en bioconstrucción. Es profesor especializado en física de la construcción en la formación europea STEP. Además es director académico del máster en gestión de proyectos de bioconstrucción de la Universidad de Nebrija en Madrid. Está doctorado por la Universidad Politécnica de Valencia. Tiene un máster en eficiencia energética en la Universidad de Castellón. Máster en bioconstrucción por la IEP, que es la Universidad de Lleida en España. Y además es auditor de energía acreditado por ENAC. Y bueno, ambos pues personas con mucha sabiduría y que transmiten muy bien. Así que vamos a disfrutar de su videoconferencia. Muchas gracias a todos por asistir. Gracias Carmen. Pues sí, como comentaba Carmen, el objeto de la charla de hoy es presentaros los resultados en definitiva de esta comparativa que hemos hecho. Importante decir, en colaboración con la cátedra de transición energética urbana de la UPV en Valencia. Esta es la casa que veis, es la casa objeto de estudio, que se va a comparar con una tiny house convencional y pues nada, vamos a revisar varias cosillas respecto a este estudio. A ver si puedo cambiar de diapositiva. Un poco para comentaros los puntos que vamos a ver hoy, donde enmarcamos cuál es el objetivo de este trabajo. Yo prácticamente lo único que he hecho es redactarlo. Pero bueno, ha sido un trabajo muy interesante en el que hemos, por un lado, analizado constructivamente tanto la casa bioconstruida que habéis visto como la convencional, que ahora os explicaremos un poco de dónde hemos sacado la tipología constructiva. Os explicaremos un poquito, digamos a grosso modo, la metodología que hemos empleado en el análisis energético, en cuanto a monitorización, el modelado, calibración y después un poco sobre el análisis de ciclo de vida. Y luego pues seguramente lo más interesante o muy interesante de todas formas son los resultados de esa comparativa tanto de demanda energética como de ACV y bueno, también una comparativa económica que también tiene su interés. Algunas conclusiones que hemos sacado pues presentaremos igualmente y un poco la idea es que compartamos también, ¿no? Conclusiones, comentarios, etcétera. O sea, que no os cortéis a lo largo de toda la charla si tenéis cualquier pregunta, cualquier duda o cualquier cosa que queráis comentar, vía libre. Vale, pues en cuanto al objetivo, enmarcándolo en uno de los objetivos de la cátedra de transición energética que es la transición hacia una construcción mediterránea sostenible, nosotros hemos querido, digamos, demostrar el potencial de la bioconstrucción y en este caso sobre todo la paja de arroz a la hora de conseguir este objetivo. En el trabajo hemos hecho una aproximación científica a las distintas propiedades de la paja que no nos vamos a extender ahora porque ya mucha gente las conoce y no es el objeto tampoco de la presentación de hoy, simplemente para que veáis las propiedades que hemos tenido en cuenta, ¿no? A la hora de redactar el trabajo, aislamiento térmico y acústico, resistencia al fuego, capacidad estructural y energía embebida, un poco para enmarcar el material, ¿no? En esas propiedades. Veremos que se ha realizado un estudio de campo de la Tiny House bioconstruida. Igual después sí uno os puede contar un poco más detalles si queréis y luego, pues en definitiva, lo que se ha hecho es realizar ese análisis comparativo en el que empezamos, si queréis, a ver un poco la tipología constructiva, ¿no? De las dos casas. Si empezamos por la... Voy a quitarme esto, que no veo bien. Si empezamos por la Tiny House bioconstruida que habéis visto en la foto, pues aquí veis la planta, una planta rectangular, son 25 metros cuadrados construidos y los ferramentos verticales que se han hecho con módulos prefabricados, AlfaWall, de paja y madera. Aquí un poco para que veáis la distribución, no sé si lo puedo hacer un zoom. Bueno, lo dejamos así. La cimentación se ha hecho con neumáticos y grava, el forjado inferior es de madera y la cubierta es doble y ventilada con techo superior verde. Aunque no sea objeto de estudio, también yo creo que merece la pena comentar, ¿no? Que también tiene un baño seco, baño seco perma preta y, corrígeme, Joan, pero creo que también para las aguas grises tenéis un sistema de fitodepuración y no sé si utilizáis después con reutilización de esa agua depurada, entiendo. Sí, en las aguas grises la orina va a un depósito que tiene una bolsa de carbón activo y al estar cerrada no se genera oreaza y con una bomba va a todos los cipreses, a todos los arbóreos, donde el nitrógeno de la orina mezclado con el agua al 50%, se usa de fertilizante. Y el agua de la cocina y del lavabo, las aguas grises van primero a una trampa de grasas, a otro filtro y desde ese filtro a un ácido de depuración, que es donde se filtra el exceso de intrato y forfato para luego, cuando está ya filtrado y medido, ya va directamente al campo y ya está. Y bueno, como hablamos de demanda energética, pues igual por poner un poco el foco en los aislamientos de la envolvente, aquí intentaré hacer un pequeño zoom para que se vea mejor. Hablamos de, en el forjado inferior, un aislamiento de fibra de madera de 80 milímetros, apoyado sobre unos tableros OSB. En cuanto a los cerramientos verticales, pues tenemos los módulos de alfagol que habíamos comentado, de paja y madera, creo que son 25 centímetros, bueno, creo no, son 25 centímetros de espesor. Y luego, en la cubierta inferior, pues igual que en el forjado está aislada con fibra de madera, también de 80 milímetros. Creo que aquí tenemos la parte inferior. Joan, era un entablado de madera, ¿no? Sin más, y después arriba USB. Sí, tiene la parte del entablanado, la lámina transpirable, entre las vigas tiene la fibra de madera y arriba, encima de las vigas, tiene un tablerito de fibra de madera de 2 centímetros para romper el puente térmico. Y a partir de ahí, tiene otro USB y ya va la cámara ventilada para ventilar ya a la parte superior que tiene todas las capas de la cubierta digital, del USB, el EPDM, etc. Y, bueno, resultado del análisis energético que se ha realizado, de aquí se han sacado las transmitencias correspondientes de cada parte de la envolvente, el forjado inferior con 0,3, los cerramientos verticales, bajada de arroz-madera, una transmitencia de 0,21, la cubierta inferior 0,28 y después tenemos carpinterías de madera, triple acristalamiento bajo emisivo, una transmitencia de 0,9. Digamos, esto para tener un poco la idea general del nivel de aislamiento que tenemos en la casa bioconstruida. Y, si os parece, pues pasamos un poco a revisar la tipología constructiva de lo que sería la casa convencional. Sí, a lo mejor, Sergio, sería interesante también, aparte del aislamiento, comentar que, bueno, toda la casa por dentro está revocada con tierra y a lo mejor eso es interesante también apuntarlo por el tema de la inercia térmica y tiene un, bueno, en el proyecto no recuerdo ahora qué espesor tenía, pero en la práctica en la realidad tendrá entre 2,5 cm y 3 cm de revestimiento de tierra cruda. 2,5 cm de tierra con fibras y luego la capa final de 3 mm, más o menos, de revestimiento de tierra igualmente. Y después, si no recuerdo mal, revestimiento exterior, tenemos 3 caras de norte, este y oeste, tenemos revoco de cal, si no recuerdo mal. Si son 2 caras de revoco de cal y 2 caras con cladding para compararlas. Sí, que no sé si en el detalle se ve también, pero en esas caras sur y oeste tenemos, bueno, realmente es envolvente, hay un aplacado de 2 cm de fibra de madera, en el caso de las caras de cal, simplemente para conseguir esa planeidad y de soporte para poder revocar con el mortero de cal, de la comarca de cal, y en la parte del cladding lleva luego una lámina respirable, el doble enrastrelado y el cladding, el aplacado de madera de alerce, que es lo que está leído en los dibujos. ¿Y el tabique que separa del baño? ¿De qué está hecho? El tabique que separa del baño es un tabique que es simplemente para paso de instalaciones, no tiene nada adentro, es para dar uso, o sea, es por donde pasan instalaciones para el cuarto de baño y para la cocina, realmente está hueco. Es un tabique de un entramado ligero de madera con doble USB, y bueno, está igualmente revocado con tierra, pero por dentro está hueco para que pasen las instalaciones y tienen una serie de registros. A la derecha, bueno, a la izquierda, arriba, eso, arriba a la izquierda está la cajetilla del cuadro de luces para poder manejar todo, las alarmas, etc. Vale, pues pasamos a describir un poco la casa convencional en la que hemos basado el análisis comparativo. Bueno, aquí veis una foto que lógicamente no corresponde a la realidad, pero es una tipología constructiva que hemos seleccionado de acuerdo con un proyecto, el proyecto europeo Tabula, que es una base de datos gigantes sobre tipologías constructivas de muchos países de Europa, en distintas regiones dentro de la península, creo que tenemos mediterránea, tipología mediterránea, tipología atlántica, continental, no recuerdo bien, pero bastante información y, en este caso, nosotros, como tenemos una casa bioconstruida de nueva construcción, la tipología que hemos considerado para hacer el análisis comparativo es una vivienda unifamiliar aislada, construida en la región mediterránea desde 2007 en adelante. A efectos comparativos, lógicamente, vamos a considerar la misma geometría que la casa bioconstruida y luego, pues, por comentar un poco, lo vamos a ver ahora en la siguiente diapositiva, pero la cimentación es un forjado unidireccional con vignitas pretensadas, el cerramiento vertical, su muro sencillo con cámara de aire, una hoja de ladrillo y aislamiento térmico en la parte interior y la cubierta es una cubierta plana, no transitable, también con forjado unidireccional con vignitas pretensadas. Aquí vemos un poquito más el detalle y los valores de aislamiento que ya vienen definidos por este proyecto europeo, TABULA, y en el que hemos basado el análisis comparativo. El forjado inferior, que podéis ver en esta fotito, lo que comentábamos, ¿no? Vigas pretensadas e indicar que se considera que no tiene aislante, con lo cual estamos hablando de una transmitancia de 1,31. En cuanto a los cerramientos verticales, lo que os comentaba, de exterior a interior, pues tenemos el enfoscado de cemento, la hoja de ladrillo, una cámara de aire de 50 milímetros y luego un aislante que, aunque no está especificado el material, sí está especificada su transmitancia, que son 0,48 para el cerramiento total y después tenemos una placa de yeso en la parte interior. La cubierta, está a fondo de abajo a la izquierda, lo mismo, el forjado unidireccional, el aislante, el mismo que tiene el cerramiento vertical, no especificado, también de 60 centímetros, creo que había dicho 50, son 60. La misma transmitancia exactamente que el cerramiento vertical y las carpinterías que considera este proyecto, esta base de datos, pues en su momento eran marcos de aluminio cuando hicimos el trabajo de doble acristalamiento, digo en su momento porque ahora las han cambiado a PVC, aunque la transmitancia es la misma, o sea que realmente el análisis comparativo de demanda energética no hubiera cambiado, igual el de ACV sí, pero bueno, ese es el valor de transmitancia que nos dan. Pues nada, alguna duda al respecto, si no pasamos a explicar un poco la metodología, creo que es sencillito también el tema de la envolvente de la convencional. Vale, pues pasamos al siguiente punto para explicaros cómo se ha desarrollado y por cierto, tenemos a Shimo también en la charla, que ha sido uno de los que más ha currado en este proyecto y Shimo en cualquier momento si tienes algo que puntualizar o que comentar, sobre todo en tema de metodología que tú controlas más. Yo, por añadir, yo he sido tutor realmente desde la universidad del chico que ha hecho el estudio, que esto fue un trabajo de final de máster de un chico, de nuestro máster en la universidad. Y nada, Sergio, lo que te quieras apoyar en mí, aquí estoy. Gracias. Pues si acaso, en cuanto a la metodología, revísame bien lo que estoy diciendo para que no haya ningún error, que esto ha sido más parte vuestra. Entonces, intento simplemente darlo como yo lo he entendido. En cuanto a monitorización, lo que se ha hecho en la casa bioconstruida fue instalar siete sensores, uno en cada muro de envolvente interior y luego tres sensores de ambiente interiores más varios sensores en el exterior. No sé si tú te acuerdas, Shimo o Joan, si os acordáis cuántos eran. Seguimos un estudio de la Universidad de Lleida, si no recuerdo mal, en el que explican cómo se debe monitorizar una casa para luego poderla validar contra software de simulación. Hicimos ocho medidas en el interior de la casa, o siete, y una en el exterior, de temperatura seca y humedad, tanto interior como exterior. Los datos de esos sensores se registraron con un microprocesador, un microcontrolador, Arduino One. Se grababan o registraban datos cada cinco minutos y fueron dos meses. ¿Qué dos meses fueron del año? Por saber, que no me acuerdo. Fueron, creo que octubre y noviembre, pero no recuerdo muy bien. Pero sí que ha empezado a hacer fresco, así que sería por ahí. Una vez realizada la monitorización y el registro de datos, lo que se ha hecho es un modelado, un modelado tridimensional de la vivienda con este software, CIPETERM HE+, que es un software especializado en cálculo de cargas térmicas. Después se han introducido las características climáticas del lugar, basándonos en la estación meteorológica de Vila Real, que es la que más cerca está. Después se han definido los cerramientos por cada capa, incluyendo las ventanas y las puertas, la carpintería. A efectos de modelado se ha considerado que no hay actividades en el interior, ni ganancias internas, ni ningún sistema de calefacción o ventilación o aire acondicionado. Y por último, se ha realizado también con este software CIPETERM 7.6 la cuantificación de los puentes térmicos lineales entre materiales. Digamos que con esos datos ya tenemos un modelo de la vivienda y luego ese modelo hay que calibrarlo. Para la calibración, bueno, esto ya es un poco freestyle de mi parte, pero a donde quiero llegar es que el valor de conductividad que se ha tenido en cuenta para el estudio. Está basado en artículos científicos, distintos artículos científicos cuyos resultados podéis ver aquí. Y bueno, lo que se ha hecho es ver para distintos tipos de cereal y para distintos tipos de densidad cuáles son los valores de conductividad en los distintos papers que se han analizado y se ha llegado a la conclusión de que para este estudio el valor medio sería 0,071, que es el valor de conductividad que vamos a aplicar a la hora de hacer el análisis energético. Y luego respecto a la calibración, por supuesto, también y validación, se comparan las mediciones que se han realizado in situ frente a la simulación que se ha hecho anteriormente en Cibeterm y para la validación de estos datos pues se ha hecho un análisis de sensibilidad. Bueno, mi interpretación no experta es que Simo, tú nos puedes explicar un poco mejor, pero bueno, vemos que los resultados están dentro de estos de estas dos desviaciones de más tres grados, más tres y menos tres grados y eso, por decirlo de una forma sencilla, nos hace confirmar que el modelo que se ha creado pues es apto para el análisis, ¿cierto? Eso es. Al final lo que hacemos es recogemos las medidas de temperatura y humedad en la casa y queremos comparar el modelo energético creado con el software que ha comentado contra esos datos. Entonces lo que hacemos es simular esos mismos meses en el software y sacamos esas temperaturas y humedades conforme a la realidad y comparamos los resultados del software con lo que hemos obtenido en la realidad. Y entonces hay ciertos indicadores por una entidad americana que se llama ASRAE al final y que nos dicen si realmente hemos validado el modelo energético o no lo hemos validado. Entonces a la primera nos fue genial y simplemente para mostrar los resultados claramente y visualizar que va genial hacemos ese gráfico con un más o menos tres grados de error aunque científicamente no es lo mejor pero visualmente nos ayuda muy bien a entender que nuestro modelo energético se comporta de forma muy 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 similar a la realidad así que las conclusiones que saquemos del software energético van a ser van a ser prácticamente la realidad digamos que tenemos un gemelo informático de la casa con el que podemos simular años y podemos simular cambios en la casa para ver ahorros energéticos etcétera etcétera y nada más genial no sé si hay alguna duda respecto a este punto de metodología antes de que pasemos a hablar un poco de la CV paso entonces a la siguiente diapositiva en cuanto a la CV bueno decir que el método que se ha utilizado de análisis de ciclo de vida es el cradle to cradle que tiene en cuenta desde la extracción de la materia prima pasando por la fabricación transporte todo el uso que se consideran si no recuerdo mal 100 años de uso y mantenimiento y fin del ciclo de vida cradle to cradle igual a alguien le suena también cradle to grave digamos desde la cuna hasta la tumba cradle to cradle desde la cuna hasta la cuna porque en este paso final del fin del ciclo de vida se considera no la eliminación de los materiales sino su reciclaje lo que se ha analizado en el ACV es el efecto del efecto de gas invernadero traducido a kilogramos equivalentes de CO2 o de CO2 equivalentes y se ha utilizado el software Sima Pro para realizar este análisis luego la base de datos el inventario de datos creo que era ECOInvent3 por si a alguien le interesa el dato es la base de datos que se ha utilizado para los distintos valores de los materiales también y en un ratillo veremos un poco los resultados y podemos comentar quizá qué cosas pueden ser interesantes en ese sentido y nada pues pasaríamos a comentar un poquito los resultados también empezando por la comparativa de demanda energética esto no es lo que quería enseñar la energía total demandada de la casa convencional es un 31% mayor que la casa de paja esto nos da ya una aproximación intuitiva y fáctica bastante grande luego aquí lo que podéis ver en esta tabla os comentaba que en esta base de datos tabula tenemos distintas generaciones de casas desde la que se ha fabricado en 2007 que es la que hemos utilizado hasta distintas generaciones anteriores que creo que van hasta un siglo atrás o más y aquí veis digamos cómo va evolucionando la energía demandada lógicamente también el sector convencional se ha mejorado muchísimo a nivel de demanda energética pero seguimos teniendo una diferencia muy considerable con la casa de paja que creo que todos lo sabemos pero es importante también ver los datos encima de la mesa luego por comentar también en cuanto a la demanda energética tenemos las dos partes de demanda calefacción y refrigeración en cuanto a calefacción la casa de paja tiene un 33% menos de demanda de calefacción y interesantemente tiene un 50% más de demanda de refrigeración aunque también es verdad que si vemos la gráfica estamos hablando de un nivel de refrigeración a nivel de kilovatios hora por año muy muy inferior al de calefacción de todas formas a mí sí que me ha surgido una pregunta en este sentido y yo no sé si recuerdo también que tú Juanjo la comentaste en su momento cuando hablamos sobre este tema y es cómo se explica que tengamos un 50% más de demanda de refrigeración en la casa de paja que en la casa convencional no sé si Juan o Chimo si lo queréis comentar un poquito esto sí bueno estábamos comentándolo anteriormente también con Chimo y supuestamente porque claro todo esto es una simulación energética y es algo teórico ¿no? pero la valoración que hacíamos aparte de de las posibles contribuciones que tengan los elementos constructivos a nivel de energía térmica o poder de acumulación de calor a nivel de desfases y amortiguamientos seguramente es que la falta de aislamiento que pueda tener sobre todo en la parte inferior de la solera que contribuya a que en verano se disipe el calor con mayor rapidez y entonces el aporte necesario para refrigerar o llegar a unos porcentajes o parámetros de temperaturas dentro de los niveles de confort sea menor en la convencional pero que en la práctica realmente porque claro este modelo no es que sea adiabático sino que realmente está modelado y a lo mejor Chimo me corrige como una caja cerrada sin ningún tipo de actividad de entrada y salida ni interacción ¿no? es como si fuera no hay actividad entonces puede ser que a nivel de simulación sí que tenga esta contribución o esta comparativa de 50% mayor de demanda en la casa de paja pero que a lo mejor en la práctica si fuera una práctica o sea una comparativa real puede ser que no fuera así ¿no Chimo? A ver cómo a ver si me explico para 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 hacer el modelo real de simulación para sacar ese modelo que consideramos el homólogo digital consideramos que no hay nadie dentro de la casa pero porque en el periodo que se tomaron las medidas no había nadie dentro de la casa pero para luego sacar el consumo el consumo anual sí que consideramos que hay gente dentro de la casa y que se habita de forma normal según las medias generales que nos dice el código técnico de la edificación en España que es lo que se suele tomar como base en las simulaciones entonces a partir de ahí ¿cómo se explica esto? pues lo primero decir que ese 50% si nos vamos a los valores absolutos es muy 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 poco muy poca demanda prácticamente o sea ya tomando que la refrigeración es muy muy baja esa diferencia cuando decimos 50% nos parece una barbaridad pero luego en valores totales no va a ser no va a ser tanto pero bueno ¿cómo se explica esto de todas maneras? lo que ocurre es que tenemos unas cargas internas en la en la en la vivienda me refiero por cargas internas a pues aporte solar radiación que entra dentro de la casa los equipos que hay dentro de la casa porque eso también se cuenta la generación genera la perdón la iluminación genera genera cargas genera calor las personas también si hay ordenadores equipos lo que sea y aquí lo que ocurre es que en verano todo esto supone una demanda de de refrigeración lo que ocurre en la casa convencional es que está muy muy mal aislada cumple justo con código técnico y entonces cuando hay cuando hay cargas internas permite evacuarlas de una forma muy muy fácil en cambio cuando tenemos una caja de paja que está muy bien aislada lo que ocurre que es que cuando tenemos unas cargas internas con un muy buen aislamiento acaba costando mucho más mucho más el hecho de evacuarlas sobre todo esto es en el en el tema del suelo el suelo en verano no aislar el suelo en verano en nuestra zona mediterránea es súper beneficioso porque la temperatura media del suelo es de 15 grados lo cual nos permite evacuar el calor súper bien y digamos que sería una estrategia pasiva de refrigeración en nuestra en nuestra zona que incluso cuando la computas anualmente en la demanda total acaba siendo acaba siendo beneficiosa porque lo que ganas en lo que ahorras en refrigeración por no aislar el suelo en nuestra zona no pierdes tanto en calefacción luego porque el suelo siempre está digamos entre alrededor de 15 grados y no y no se va mucho nos choca un poco al principio pero al final sí que le encontramos esa explicación no sé si me he explicado si alguien no no me ha seguido por favor decirlo y trato de contarlo de otra manera sí yo creo que es importante quedarse con esa con lo que has subrayado Sergio al principio que el 33 o el 50% además en negrita y en grande parece que choque mucho pero que la mitad de 2 es 1 y es el 50% pero que a lo mejor en el otro lado tenemos la comparativa de 100 a 300 y son 200 de diferencia entonces claro eso a valores absolutos en cuanto a energía y a consumo de energía y si eso luego lo traducimos a kilogramos de C2 equivalente obviamente el peso es incomparable yo tengo una pregunta en relación a esto bueno alguien quería hablar por ahí no sí sí yo sí sí además me han mencionado yo bueno ando a veces medio desconectado porque igual aquí estoy en horario de trabajo a lo mejor ya lo habéis dicho pero entiendo que esto es un un análisis teórico no sé si se ha considerado la demanda de refrigeración y todo esto con la casa digamos cerrada estanca o se han considerado ventilaciones pasivas o algo hemos considerado o sea en el caso en el caso de ventilar de manera natural si también se requeriría esta 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 refrigeración sí hay ventilación natural tenemos ventilación natural puesta pero es que la refrigeración que requieren es prácticamente nada quiero decir está por debajo de los de los requisitos de Passive House lo que está diciéndonos realmente es que solo necesitamos refrigeración algún día del año no no todo el verano al final los números es lo que nos lo que nos vienen a decir que tenemos refrigeración sí pero muy poca al final serán pocos días puntuales de verano cuando se necesitaría encender los equipos al final lo que haces es que te vas a la piscina o no enciendes nada porque para dos días al año no te pones equipos de climatización claro y otra cosa porque bueno lo que comentabas me ha parecido muy interesante lo de no aislar el piso porque bueno tú aprovechas la inercia térmica del terreno en este lugar yo no sé cómo es allí yo vivo en Chile y en Chile claro no se considera a nivel teórico el tema de inercia térmica lo cual yo creo que es un error porque en muchos casos te beneficia entonces por ejemplo para demostrar el cumplimiento por cálculo y no sé qué yo tendría que aislar pues el piso o lo que sea pero sin embargo luego la realidad me demuestra que en algunos casos me puede interesar aprovechar esta inercia térmica que no se considera no sé cómo es la inercia térmica es un problema increíblemente complejo de modelar porque son series temporales aparte del problema de almacenamiento de calor son series temporales que durante todo el día prácticamente está habiendo un intercambio y esto es muy complejo de modelar estos softwares lo hacen lo mejor lo mejor que pueden pero al final la inercia térmica depende muchísimo de cada proyecto me refiero a tipo de uso en función del tipo de uso será beneficiosa o no y por tipo de uso me refiero a por ejemplo en mi caso que yo vivo vengo a casa a cenar y a dormir pues una inercia térmica no me vale para nada no es beneficiosa en mi caso porque cuando yo llego a casa quiero que esté quiero que se caliente que se caliente rápido en cambio si vivo continuadamente en mi casa quiero una inercia térmica alta para para que la casa siempre se mantenga en las en las condiciones de confort luego cuando nos vamos al tema de de pasivo pues pues lo mismo en función de las condiciones de de proyectos si somos capaces de captar por por ventana sur pues cuanto más inercia térmica tengamos en la zona de captación donde de la radiación directa porque con las simulaciones hemos visto que si no da la radiación directa pues al final no acaba sirviendo de mucho pues mejor que mejor no sé si si te contesto a nosotros nos ha pasado lo mismo pero justo al contrario haciendo escuelas por ejemplo por la noche no la usas entonces ahí a lo mejor pues es eso según que zonas no me interesa precisamente la inercia térmica porque que me guarde el calor para la noche pues pues no bien bien gracias es la temática estrella siempre en cuanto a lo que ha sido la inercia térmica y en cuanto a lo que hemos visto de la de calefacción y refrigeración es un problema entre comillas al que se enfrenta la Unión Europea porque ahora con los edificios de consumo casi nulo a los que la Unión Europea quiere que todos los estados miembros tengamos lo que va a pasar es que van a reducir la calefacción a prácticamente cero pero van a aumentar la refrigeración por lo que hemos visto aquí porque al final hacer un edificio de consumo casi nulo es aislar el edificio a tope y va a pasar lo que justo hemos visto aquí pero pasará lo mismo que los consumos de calefacción son enormes frente a una refrigeración muy baja o nula en la Unión Europea la media de calefacción se sitúa en el 65% del consumo de una casa mientras que la refrigeración representa el 0,3% así que claro yo sobre lo que comentaba Juanjo de la normativa tiene en cuenta lo de la conductividad térmica y la energía térmica no es que hay en Chile ni en Ecuador aquí en España tampoco en Europa ya se ven algunas normativas o algunas herramientas y sí que es un tema importante a sacar a debate y a lo mejor bueno con esto ya seguimos con la presentación si no no acabaremos tuvimos la semana pasada la presentación de Ángeles Castellarnao que hablaba precisamente sobre eso porque ella trabaja bastante con la tapia trabaja con la tierra tiene que justificar la tapia también pasando por la normativa del código técnico de la edificación y lo que normalmente hacen por lo que nos comentó ella es que justifica obviamente dejando sobre su responsabilidad y al igual que nosotros hacemos aquí en España con el tema de la construcción con balas de paja certificando en base a ensayos o en base a normas en base a experiencias previas y simula o justifica el H en este caso ahí en Chile con la normativa que haya pero siempre con una vinculación de la justificación no en cuanto a un cerramiento en concreto sino al conjunto es decir ella usa alguna alguna certificación de algún programa por ejemplo pueda ser el Design Builder y ve cómo funcionan los espacios en su conjunto en cuanto a distribución y elementos constructivos en conjunto entonces eso lo adjunta a los proyectos y es como le funciona pero efectivamente si tú coges un muro independiente y lo llevas al HUL por ejemplo que es la herramienta que se usa aquí para la certificación energética es imposible porque no sabe lo que es la inercia térmica y es un problema pero bueno todo eso ir adaptándose esperemos yo solo quería hacer un apunte o pregunta en relación a lo que ha explicado Chimo de que si claro si no aislamos el suelo y lo tenemos en contacto con la tierra estamos aprovechando la inercia térmica de la tierra que está a 15 grados hasta ahí ok pero en este caso la vivienda está elevada ¿no? porque está sobre esa zapata sobre esa cimentación de neumáticos entonces está elevada entonces si el modelo con el que se ha comparado es idéntico en ambos casos que entiendo que sí la inercia térmica única que se está de la que se está beneficiando la vivienda la hecha con materiales convencionales es de la inercia propia del forjado ¿no? o sea del forjado y de los cerramientos como tal pero no se está aprovechando la inercia térmica del terreno dado que no se apoya en él la casa convencional sí que se apoya sobre el terreno ah igual ahí es la tipología cogimos al final lo convencional y Tabula decía que lo convencional es que se apoyara sobre el terreno pero la de paja sí que está elevada claro ahí a lo mejor si se hiciera el modelo idéntico no habría esa diferencia del 50% que es bastante sustancial ¿no? porque no aprovecharía solo sería inercia térmica de los propios materiales realmente el suelo lleva bastante aislamiento si no recuerdo mal entonces daría igual apoyarlo que no porque hay una buena capa de aislamiento que lo digamos lo separaría térmicamente del terreno sí en el caso de la vivienda de paja sí pero en la otra en la convencional si la separas del suelo pierdes ese beneficio entre comillas si separáramos la convencional del suelo seguramente se acercarían más las demandas de refrigeración porque el suelo tiene mucho peso y al separarla estás creando como una capa de una cámara de aire que hace de aislamiento también no sé si te acabo de entender la pregunta y me ha respondido gracias y yo al final me quedo con este apunte en total la diferencia del 31% es bastante considerable es la suma de la calefacción y la refrigeración y estamos hablando de un rendimiento muchísimo más alto que al final yo creo que ese es el de cara al exterior por lo menos es el mensaje igual que que más claro se tendría que transportar no sé cómo Shimo me estoy acordando ahora de que no te he preguntado un poco cómo ha sido la experiencia para el resto del equipo de la cátedra conocían la paja cuál ha sido un poco la la reacción a los resultados había un poco de desconocimiento o ya la conocía todo el mundo como material aislante no sé si nos puedes comentar algo pues lo primero es que fue una experiencia súper guay porque dentro de todos los profes catedráticos de universidad titulares no sé qué nadie tenía ni idea de la construcción con paja y a todo el mundo le sorprendió al principio todo el mundo decía eso se hacía antes y ahora ya un poco el primer contraste que suele tener mucha gente cuando conoce la paja que dice esto esto no 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 me parece real pero luego conforme a todos les picó el gusanillo hicimos seminarios hicimos ponencias y tuvimos a todo mantuvimos a todo el mundo un poco al tanto del estudio y poco a poco se han convencido todos de hecho nos han nos han incitado siempre a seguir con con estos estudios y es una opción que a día de hoy y gracias a este estudio ya se creen y creo que pasa un poco igual con la comunidad científica porque nosotros antes de hacer este estudio leímos mucho y vimos que habían cosas hechas y presentadas sí pero no había en exceso casos reales casos demostrativos como el que hemos hecho aquí que nos hemos cogido un caso real y nos hemos puesto a demostrar los beneficios reales de la construcción construcción con paja que estamos a punto de hecho estamos a punto de publicar en revista esto ya en revista científica y por eso un poco lo hicimos cuando nos dimos cuenta leyendo leyendo que no había mucho material dijimos vamos a hacer nuestra aportación nuestro granito de arena y gracias a Joan que nos nos cedió la casita hemos podido llegar hasta aquí una cosa que se me ha quedado antes un poco por comentar respecto a la conductividad que se ha tenido en cuenta a mí cuando estamos trabajando en ello me llamó un poco la atención la diferencia que había en la conductividad que se ha utilizado para calcular para hacer este análisis de 0071 con las referencias que yo conocía de antes un poco aquí en la normativa alemana creo que son 0049 lo que se considera de conductividad y en Austria es parecido si me ha llamado la atención que la conductividad era relativamente alta para los valores que yo había que yo conocía de antes entonces no sé hasta qué punto es un poco en función de los estudios que se hayan hecho o estamos hablando de que la densidad de 130 kilos por metro cúbico perdón no cuadrado bueno se entiende igual es ya un límite digamos de densidad a partir del cual empieza a decaer un poco la eficiencia energética no sé si alguien Joan o Chimo o cualquier otro quiere comentar al respecto yo puedo comentar un poco el tema del estudio lo que nos hemos encontrado como lo hemos hecho y si quieres Joan igual Joan tiene más que aportar sobre el tema de la densidad hacia arriba que yo pero bueno yo arranco y Joan que coja mi testigo lo que aquí pasó es que no teníamos al final no teníamos un valor para los módulos al favor que se utilizaron en la casa no teníamos el valor de conductividad todavía no lo conocíamos aunque había un estudio haciéndose si no me equivoco aún no teníamos los resultados entonces nos plantamos con que que hacemos aquí cómo justificamos qué valor vamos a usar porque al final al publicar en revista científica los revisores y editores de las revistas te meten caña con el mínimo detalle entonces para salir del paso y sacar un valor lo que hicimos es analizar en la literatura todos los todos los estudios en cuanto a conductividad térmica de la paja que se habían hecho sacamos todos los valores que se habían usado en función de diferentes características de esas balas de paja pues el tipo de cereal la densidad incluso el tipo de orientación de las de las de las espigas se llama no sé si no no sé el nombre exacto perdón no me viene y entonces ¿cómo? sí de la fibra de la disposición de la fibra orientación de las fibras bueno todo lo que decía la literatura y al final eso lo plasmamos en hicimos un estudio lo plasmamos todo hicimos una 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 línea de tendencia que es la que veis en la pantalla con todo lo que sacamos y ese es el valor que elegimos si tú con todos los datos que que sacamos trazas una línea con la densidad de la paja de los módulos al favor obtienes esa conductividad y a eso nos remitimos de todas las maneras de todas maneras lo que también hicimos es un análisis de sensibilidad que el análisis de sensibilidad consiste en probar diferentes valores de esta conductividad y ver que cómo influía realmente esa conductividad en los resultados de de consumo y lo que vimos es que no había prácticamente variabilidad es decir aunque pusiésemos ahí 005 007 o 008 o incluso un poquito más el consumo no se veía muy afectado y esto se debe a que realmente la transmitancia térmica gracias a tener un espesor tan grande de la paja no se ve tan afectado por la conductividad que elijas siempre no yéndonos muchísimo del rango alrededor de 007 lo justificamos así en la literatura y a los revisores y a todo el mundo le pareció bien ahora bien si se considera un valor menor o mayor y en qué países no sé qué criterios han seguido para establecerlo y no sé no sé cómo lo han hecho nuestro nuestras nuestras suposiciones pueden estar pueden estar mal perfectamente y ahora que conocemos verdaderamente ese valor que yo bueno creo que lo conocemos que yo nos corrija a ver cuánto se va está muy bien explicado Chimo y es que realmente en cuanto al poder de aislamiento de los paneles o de la bala de paja o de cualquier tipo de aislamiento la efectividad es logarítmica es decir no por tener 20 centímetros vas a aislar el doble que 10 es decir hay una relación y hay un punto en el que a partir de no sé exactamente cuántos centímetros 15-20 la capacidad de aislamiento se va reduciendo es decir que aunque la conductividad térmica que tengamos nosotros sea de 0-08 0-06 0-04 etcétera cuando vayamos a espesores de 20-25 30-35 centímetros la capacidad de aislante no es tan mejor entonces aquí vemos también que en el tema de la densidad que comentaba Sergio vemos que hay una ligera por ejemplo si nos ponemos en el caso del trigo hay una un ligero ascenso en la conductividad térmica es decir un descenso en su capacidad de aislante que podemos ver en las líneas en los puntos naranjas que van a medida que aumenta la densidad yo creo que esto incluso debería ser mayor porque sí que entiendo que a medida que aumenta la densidad el aire ocluido que puedan tener el aislamiento se debería reducir y por lo tanto su capacidad de aislante también de todos modos a pesar de no haber escogido o haber seleccionado la constante del aislamiento térmico específico del alfa wall yo creo que es incluso más interesante que se haga este estudio de desviación de la bibliografía ensayada porque a nivel de presentar un artículo científico siempre es interesante ver cuál ha sido el estado del arte estudiado y cuáles son las referencias previamente certificadas o presentadas y al final los revisores que vayan a revisar el artículo creo que van a ver mucho mejor este tipo de estudio que si nosotros decimos que la conductividad térmica de unos paneles X que hay en una empresa en Valencia por poner en este caso los alfa wall sea tanto entonces sí que es verdad que es relativamente un pelín más alta de la que nos esperaríamos nosotros que estamos siempre barajando una conductividad térmica de 005 006 pero bueno si viendo estos datos tenemos incluso así unos resultados muy buenos sabemos que estamos por el lado de la seguridad teniendo en cuenta que los valores de por ejemplo el alfa wall pueden ser de 006 o 0055 entonces bueno yo creo que es un estudio una propuesta acertada que hayan hecho este estudio de la bibliografía de los de los papers ya publicados creo que es interesante si si no y entiendo si te he entendido bien Chimo al final lo que vienes a decir es que 006 007 no tiene un efecto tan dramático después en los resultados de demanda energética ¿verdad? eso es lo que hemos visto perfecto vale pues si no hay ninguna duda más o ningún comentario respecto a la demanda energética pasamos si queréis a ver un poco los resultados del ACV esto es verdad que os lo he mostrado antes no quería ahora quería y no me acordabas esto es una foto que me ha enviado Joan hoy mismo creo que es me has dicho de la semana pasada a las 8 de la mañana ¿verdad? temperatura exterior 7 grados 83% de humedad relativa en el interior recordamos no hay ningún tipo de calefacción 22 grados y 61% de humedad si pasé por allí porque hay un chico bueno está montando una empresa de BTC en la parcela entré en la Tiny House y la calefacción que puede haber de la noche anterior de haber hecho algún té o cualquier cosa al entrar era la temperatura que había y bueno siempre es muy interesante ver la comparativa de lo que es la teoría con lo que es la práctica que esa foto es directamente hecha dentro de la Tiny House ahora en noviembre a finales de noviembre o sea que es algo muy representativo básicamente eso vale pasamos un poco a ¿se me oye? porque sí se me oye ¿verdad? sí sí vale porque hay un sonido por ahí que se ha cortado de repente pensaba que era yo vale respecto a la comparativa de la ECV por por resumir en cifras al final la reducción total de emisiones teniendo en cuenta 100 años de vida útil de ambas casas estamos hablando de 43 toneladas de reducción de CO2 a lo largo de la vida útil y por superficie por metro cuadrado y año de 18,74 kilos de CO2 visto un poco desglosado así un poco respecto a las distintas fases de la ECV aquí vemos que por cierto mencionar antes que nada que veáis que son escalas distintas porque si no parece te da la impresión de que se puede comparar una gráfica con otra y no es así aquí estamos hablando de 14 toneladas más o menos de materiales en la convencional respecto a muy poquito de la de paja a efectos de construcción entiendo que tiene que ver sobre todo con el tipo de herramienta empleada y aquí también vemos que aunque estamos hablando de una cantidad relativamente baja bueno también se ve que hay diferencia en cuanto a la necesidad de utilización de herramienta de potencia en la paja pues es más más ligero trabajar que con los materiales convencionales lo que más contribuye a la emisión de gases invernadero por supuesto es el uso aquí ya estamos hablando de 100 toneladas de la casa convencional bastante menos 70 alrededor de 70 toneladas de la casa de paja o sea que ahí en el uso es la mayor parte de la diferencia lógicamente porque la demanda energética es mucho menor y luego en el fin de vida aquí pasa algo muy interesante que igual Chimo nos puedes comentar aquí vemos que la paja tiene un rendimiento peor entre comillas que la casa convencional no sé si esto tiene que ver un poco con la metodología que se ha utilizado este cradle to cradle que hablábamos en el que se tiene en cuenta o se considera que los materiales son reutilizados y comentábamos hace unos meses creo ya que en el hecho de la paja se considera que se había quemado si no recuerdo mal corrígeme si no Chimo esto yo no soy realmente experto aunque si sé más o menos así que me vais a perdonar si no me consigo explicar perfectamente pero lo intento aquí lo primero es que falta el CO2 emitido el CO2 emitido por la por la quema de la paja que estamos evitando eso falta incluirse aquí si no me equivoco en la comparación luego lo que está pasando en el fin de vida es que se considera como bien ha dicho Sergio al principio que consideramos hasta la cuna realmente estamos considerando también la degradación de la paja y la degradación de la madera usada en la construcción y esa es la única razón por la que la construcción con paja presenta en este caso unas mayores emisiones que la que la casa convencional porque en la degradación de la madera y la degradación de la paja se emiten bastante bastante CO2 aunque si realmente os fijáis en las escalas que Sergio ha puesto es absolutamente despreciable frente al al resto de comparativas yo creo que eso es muy importante tener en cuenta porque yo sí que estoy ahora trabajando con el con el Sima Pro veo que cuando se hacen las diferentes etapas de los productos es importante tener en cuenta que bueno a la hora de introducir los datos del origen por ejemplo yo no sé si aquí incluso siendo paja de arroz claro es algo muy específico del caso de Valencia pero el evitar la quema o incluso evitar la recapsulación de la paja dentro de la tierra que incluso emite metano que en cuanto a CO2 equivalente es incluso más pesado que el propio CO2 eso habría que tenerlo en cuenta dentro de la producción de los materiales y a la hora del fin de vida básicamente la paja y la madera es carbono carbono que a la hora de destruirlo porque tienes que introducir dentro de la etapa de destrucción o reciclaje de alguna forma que se hace con ese material en el caso de destruirlo bueno no se puede reciclar sino que tiene que traducirse directamente en carbono y claro eso de ahí en esa forma lo penaliza de esa forma ¿no? sí que es verdad que si se viera debajo el espectro de indicadores de recircularidad o de economía circular hay que tener en cuenta que los paneles al favor se están planteando como sistemas que se pueden montar desmontar y reutilizar y eso si se tiene en cuenta simplemente como un sistema de construcción con balas de paja eso es distinto ¿no? y yo creo que en este estudio ahí no se consideró y bueno de todas formas remarcando otra vez lo que comentaba Sergio las escalas ahí son importantes tenerlas en cuenta porque bueno en un caso hay una diferencia de 400 y en la otra hay cientos de miles ¿no? entonces es importante y bueno aquí lo vemos en la reducción total de emisiones como nosotros muchas veces decimos es casi si te haces una casa de paja en vez de una convencional te puedes permitir tranquilamente tener un coche de combustión de diésel porque lo tienes amortizado ¿no? y un tractor si quieres también yo creo que hay una cosa que será súper difícil de considerar en el ciclo de vida útil de la construcción sobre todo eso en ese final de ciclo que es la reutilización de manera sencilla ¿no? o sea yo veo que la que la madera si la conviertes en carbono porque considerado es que ya está para desechar es una emisión elevada pero una madera después de 100 años si ha sido útil puede seguirlo siendo creo entonces eso creo que reutilizar morteros por ejemplo un mortero de arcilla lo vuelves a mojar lo vuelves a utilizar un mortero de cal incluso lo vuelves a hornear y lo vuelves a utilizar y hay hormigón que en la vida lo podrás volver a utilizar y una demolición de una construcción convencional deja muy complicada la reutilización de los materiales entiendo eso que los sistemas de este cálculo son muy complejos y no sabría cómo se podría medir pero comprendo que no responde a una realidad ni aunque lo traduzcas en carbono porque estamos hablando de la cuna a la cuna y si se vuelve a usar no hace falta convertirlo en carbono claro y también es importante tener en cuenta Carmen que claro para entender los resultados de forma muy transparente y analítica hay que entender un poco cuáles son las posibilidades de un análisis de ciclo de vida y qué tipo de datos nos arrojan los resultados porque aquí estamos simplemente viendo el espectro de CO2 equivalente pero un análisis de ciclo de vida luego también ve otro tipo de repercusiones medioambientales desde el recurso de uso de agua energías renovables y no renovables destrucción de capa de azono etcétera entonces claro como bien dices el hormigón por ejemplo mezclado con acero eso va a dejar unos residuos que directamente van a ir a un vertedero y eso va a unos indicadores totalmente distintos que a lo mejor no se ven reflejados en lo que es el CO2 equivalente en el final de vida pero obviamente si lo vemos bajo otra clave o bajo otro espectro bueno ahí los los indicadores también apuntarían a un tipo de residuo y una repercusión importante claro aquí nos estamos rigiendo simplemente en cuanto al CO2 ¿no? y bueno habría que estudiarlo bien porque estamos viendo un cálculo bastante complicado básicamente con cuatro gráficas habría que ver cómo viene la bala de paja en qué condiciones si las consideraciones que a lo mejor eso Simón no lo puede decir si las consideraciones de la bala de paja se han considerado como residuo o se ha contemplado la producción de la paja desde la creación y cultivo del grano eso es un problema desde la red de construcción con paja francesa ellos ya tienen un DAP una declaración ambiental del producto de lo que es la bala de paja y ellos por ejemplo sí que consideraron la bala de paja como consideraron la producción del propio grano dentro de ese ACV entonces claro siempre hay que leer un poco la letra pequeña y ver cómo se ha calculado el ACV porque es una herramienta tan amplia y tan integral que siempre hay que ver dónde vamos y para qué se ha hecho el estudio no sé Chimo si eso no lo puedes aclarar no 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 tengo una respuesta exactamente lo siento Es verdad que este tipo de análisis teóricos pues tienen sus limitaciones y que no pueden reflejar al 100% la práctica pero bueno creo que estamos hablando de 43 toneladas de CO2 solamente en cuanto a CO2 como tú decías Joan es una parte del análisis del ciclo de vida y el uso que es digamos lo que más contribuye a la emisión de CO2 es donde más diferencia tenemos entre la convencional y la construcción con paja o bioconstrucción entonces es verdad que con todas sus limitaciones al final los resultados aquí estamos hablando del fin de vida es una diferencia de 400 kilos de CO2 equivalente aquí hablamos de 100 toneladas o de una diferencia de 30 toneladas entre uno y otro así que de todas formas creo que es una aproximación interesante nunca va a ser perfecta pero nos da por lo menos una indicación de de los rendimientos a nivel ecológico de cada tipo de construcción si yo creo que es un trabajo muy interesante el que han realizado bueno el equipo de Chimo y el chico que realizó también la simulación y que es un trabajo muy muy necesario nosotros ahora estamos trabajando con el Instituto Valenciano de la Edificación precisamente para dar este tipo de herramientas de comparativas de análisis del ciclo de vida bueno ahora uno de los indicadores más en boga es el CO2 equivalente porque parece que sea el que más se entiende porque es el más sencillo y que a veces a la hora de realizar las cosas tan sencillas realmente te estás dejando muchas cosas por el camino pero creo que la inserción y la estandarización de este tipo de técnicas bueno en este caso la construcción con balas de paja pero dentro también en el ámbito y el registro de la construcción sostenible es importante ir clasificando y traduciendo para que la gente que no entiende o que no comparte a lo mejor una filosofía en clave tan ecológica como la que nosotros podamos trabajar entienda que si vamos a trabajar bajo parámetros de sostenibilidad es algo técnicamente que funcional al igual que la convencional pero bajo parámetros de sostenibilidad es incomparable entonces estas herramientas estas traducciones y estos parámetros yo creo que es importante ir compartiéndolos difundiéndolos y que poco a poco se vayan repitiendo más y que desde las universidades como hacen Simo y los compañeros que bueno se siga insistiendo y que se vayan trabajando yo realmente estoy muy contento de haber colaborado mayor o menor medida con el trabajo y nada y muchas gracias obviamente también a Sergio por el trabajo de difusión y el trabajo de condensación y difusión que estás haciendo que la verdad que bueno gracias a todos Sí, gracias a ti Joan también es un placer trabajar tanto con Simo como contigo y es un tema súper interesante también creo que es necesario compartir tanto entre nosotros como hacia afuera pues ahora si no tenéis más preguntas o comentarios respecto a la ACV pasaría al último resultado que sería la comparativa económica vale que esto ya es algo que estoy un poquito por por mi cuenta pero por supuesto con la ayuda de de Joan comparando todos los materiales mano de obra etcétera los costes de inversión como veis aquí en la parte izquierda estamos hablando que la casa bioconstruida ha costado 21.836 euros aproximación y la casa convencional 18.147 para la casa bioconstruida nos hemos apoyado por un lado en los precios que ofrece Canbuba y por otro lado también para materiales más estándares en esta base de datos CIPE y para la casa convencional hemos tenido en cuenta CIPE y un 19% de gastos generales y beneficio un poco por desglosar por partidas que también podría ser interesante vemos que la cimentación anda muy parecida aquí pues claro por un lado tenemos algo muy estandarizado con material relativamente barato y en la casa de paja tenemos algo que a nivel de material es poco coste pero realmente es mano de obra entonces ahí se compensa donde sí que hay diferencias en la fachada lógicamente tenemos también mucha diferencia de rendimiento las cubiertas ya lo veis comparables revestimientos es verdad que un poquito más la casa de paja o bastante más pero lógicamente con otro confort y con otras propiedades en cuanto a pavimentos aquí la convencional está un poquito más alta y algo que a mí me he hecho la orden a las ocho y media de la tarde ¿cómo? sí continúo la carpintería aquí esto sí me ha parecido interesante Joan no sé si me puedes pasar el contacto de tu carpintero porque aquí vemos que incluso con ventanas de alto rendimiento triple cristalamiento de madera bastante más bajo que en la convencional esto creo que lo comentamos en su momento sí bueno carpintero del pueblo 17% de sobrecostos en total en bioconstrucción en bioconstrucción epa perdón luego hemos visto por otro lado los consumos la casa convencional en kilovatios hora al año después hemos hecho hemos hecho un cálculo lógicamente de los precios por kilovatio hora en calefacción en refrigeración digamos a nivel a nivel teórico en función de la demanda energética que tenemos y bueno lógicamente aquí se refleja las mismas gráficas que teníamos en la demanda energética de antes digamos que interesante ver un poco aquí en cuanto al consumo manual hay una diferencia de 60 euros entre una casa y otra menos lógicamente menos menos gasto para la construcción de paja y en cuanto a la inversión inicial pues un poco más alta la construcción con paja que nos daría un total de un retorno de inversión de 61 años que es verdad que es tiempo por un lado pero que también es verdad que simplemente teniendo en cuenta la consideración económica si dejamos a un lado todo lo demás que no es la realidad pero estamos hablando de que contamos con una vida útil de la casa de más de 60 años entonces es verdad que ahí también se recuperaría lógicamente las prestaciones el confort térmico etcétera eso es impagable ¿alguna cuestión? ¿algún comentario por tu parte Joan o por parte de quien sea respecto de la comparativa económica? Bueno lo que tú has comentado esos son números claro el estar dentro de los gradientes de confort no solo a nivel térmico sino también a nivel hidrotérmico y la sensación obviamente que nosotros ya los que estamos aquí conocemos al comparar una vivienda en bioconstrucción de una vivienda con materiales convencionales obviamente es algo que no se puede poner con números a lo mejor algún día sí pero que es algo que hay que tener en cuenta pero bueno que muy bien muy bien preguntado Sergio yo suelo decir que más allá de bueno que me encanta esta comparativa me gusta mucho que se aclare que la bioconstrucción es una forma de construir diversa pero no por ello más económica y que es verdad que no se puede valorar con cifras pero hay un tema muy importante que es la salud y por encima de todo creo que son construcciones muy saludables y que más allá de la conciencia ecológica que tenga cada cual creo que todos miramos por nuestra salud y las de nuestras familias y aquí una bioconstrucción gana por goleada aunque no se pueda medir claro y en relación de lo que comenta Carmen lo que es la salud y lo que es ese confort es una constante y lo que sí que es circunstancial y temporal son las fluctuaciones y los precios por metro cuadrado de los materiales que dependen estrictamente están muy vinculadas a lo que es el proceso de fabricación y demanda de cada uno de los materiales es decir nosotros a partir de ahora vemos en este caso no concreto que los números son ya casi hasta decimales pero si la casa tiene unos 25 metros cuadrados en una prefabricación no solo de cerramiento sino una tiny house estamos por debajo de los mil euros del metro cuadrado entonces vemos como nos estamos acercando estamos empezando a ser totalmente competitivos con algo que en el sector de la convencional es de lo más estandarizado y de lo que ya hay una producción masiva que obviamente eso se repete directamente en los costes vamos luchando contra eso y bueno esperemos que al cabo de 1, 2, 3, 5 años todo eso sea mucho más equiparable es decir que si eso se tuviera que repercutir también en ese retorno de inversión tipo IPC que va puntuando en dependencia de los años a lo mejor podría bajar ¿no? Claro Sí es verdad esto me das buen pie voy a pasar un poco a las conclusiones y a que intercambiamos un poco opiniones al respecto el aspecto constructivo digamos un poco para la gente que no conoce la bioconstrucción o la construcción con paja sabemos que puede cumplir los requerimientos constructivos convencionales y superarlos con la desventaja actual hasta cierto punto que comentabas que nos falta un poquito de más estandarización para poder si se trata de competitividad con los materiales convencionales para poder competir ¿no? en ese sentido a nivel de rapidez de ejecución de logística del aspecto económico también respecto al aspecto energético lo hemos comentado antes claro mejor comportamiento energético está claro pero yo estoy de acuerdo con Joan en que podría ser recomendable ampliar un poco la comparativa de la CV en posteriores trabajos ir extendiendo eso porque hasta ahora hemos visto el CO2 equivalente pero nos faltan otros parámetros en los que igual la construcción o la bioconstrucción los materiales naturales podrían sobar incluso un plus a la hora de analizar el ACV completo y el aspecto económico lo hemos mencionado también el retorno de inversión va por debajo de la vida útil del edificio y este tema que comentábamos de la estandarización que a medida que este tipo de construcción se vaya extendiendo y lo que tú comentabas Joan que cada vez nos estamos acercando más y puede llegar un momento en el que en el que sea la bioconstrucción y a la construcción convencional eso sería un bonito sueño que bonito Sergio va a salir dentro y te puedes hacer una casa de paja no nada más allá de la realidad muy bien pues esto era un poco lo que os queríamos presentar y comentar con vosotros espero que aunque tiene algunos puntos un poco más densos espero que os haya gustado y quedamos abiertos a preguntas a comentarios hemos estado comentando durante toda la presentación pero bueno adelante con cualquier consideración pregunta que tengáis vale voy a cerrar lo de compartir pantalla así quizás nos podemos ver las caritas todos vale ahí está a ver si alguien se anima a aportar qué tal chicos yo solo ¿se me oye? sí nada que eso daros las gracias porque ha estado muy guay la charla y apuntar que esos 61 años que ponía Sergio de vamos de inversión creed que en Burgos se hace antes porque aquí hace más frío que en Villarreal yo creo que sí simplemente eso que era muy difícil hacer ese cálculo económico pero es verdad que es muy difícil calcular con superficies tan extrañas de bueno tan anómalas de 25 metros cuadrados que al final si construimos digamos con una superficie más convencional pues igual los números se equipararían un poco más pero bueno sin más a mí me encanta vamos sí ahí Javi también hay mucho margen de o mucho hay bastante margen de error porque si lo vemos o lo veis vosotros de un proyecto a otro de un presupuesto a otro te vas de una región a otra ya cambia mucho hay muchos factores ahí que que influyen pero al final bueno es una aproximación y y lo que decía Carmen yo creo que es importante también ¿no? no no extender el mensaje de que la bioconstrucción en sí es más barata claro claro eso lo compartimos a tope porque anda que no tendremos llamadas o hemos tenido llamadas de eso ¿no? que la gente está un poco equivocada con o sea es un poco frustrante para la gente que te llama y se cree que se puede hacer una casa casi componerse a ello ¿no? o sea a ver está claro que está la construcción con paja tiene el factor de la autoconstrucción que lo facilita ante una convencional pero pero me alegro que en esos cálculos hayas puesto sueldo a la gente que ha trabajado para construirla ¿no? que a veces no se considera y sí si no es tiempo es dinero así que hombre pero entiendo que la construcción convencional es un poco parecido ¿no? si tú autoconstruyes tu casa con materiales convencionales pues lógicamente te va a salir mucho más barata también igual es verdad que en lo que más digamos en porcentajes igual la mano de obra en la bioconstrucción puede suponer un poquito más de porcentaje porque hay menos estandarización igual encuentras que se yo menos profesionales que sepan ejecutar determinados temas y te presupuesten un poco más para estar seguros y cosas así ¿no? entonces yo creo que hay en ese sentido la estandarización y claro y que se extienda al lado de construcción yo creo que ayudarían ¿no? eso es nos hemos quedado sin argumentos parece bueno pues no sé si nadie más quiere comentar nada agradeceros mucho este análisis es verdad que es muy interesante la difusión yo creo porque bueno pues son conclusiones con muy interesantes ¿no? para darlas a conocer y bueno Chimo hablaste de un de un artículo científico que está ahí cerca de ser publicado no sé si hacéis publicado si nos puedes comentar en qué cómo lo publicáis por dónde vale pues lo publicamos ¿dónde nos lo aceptan? pero al final es un poco temática universitaria hay niveles de de publicación en función de la revista en la que publiques revistas con más impacto revistas con menos impacto y nosotros nos hemos creído que el estudio está está para llegar a las revistas de máximo impacto y lo hemos lanzado a las revistas de máximo impacto ahora estamos a la espera de ver si lo aceptan simplemente también vais a publicarlo vais a compartirlo en un congreso en Navarra ¿no? ya lo hemos presentado lo presentamos en un congreso en Alemania lo hemos presentado en un congreso en Navarra hace nada dos semanas y lo seguiremos moviendo por ahí porque al final cuando lo contamos en los congresos a la gente siempre le sorprende le sorprende le gusta y viene a preguntar más muy bien bueno pues yo creo que cerramos muchísimas gracias buena videoconferencia para cerrar el año es la última de 2020 y muchas gracias a todos los asistentes seguimos por aquí esta videoconferencia si no hay ninguna pega dentro de un año se dejará abierta en youtube para que puedan acceder a ella otros miembros y otras personas que no sean de la red y nada más muchísimas gracias por vuestro tiempo y por todo lo que nos enseñáis muchas muchas gracias gracias a vosotros un abrazo chicos y a hacer la cena cuidaros saludos Juanjo al otro lado del charco